Ay, dime, ¿qué viste cuando me viste ese sincera? Ay, dime, ¿qué pasa cuando te paso por la cabeza? Yo sé que estoy loca, pero tú más loco de verte fijado en mí Yo sé que estoy loca, pero tú más loco de verte quedado aquí Yo que debería estar cerrada en una jaula En una jaula ¿Cómo fue que terminé el grito tuyo en mi cama? Mira qué cosa, cara que temo, sin merecerte Que no haya tenido que disfrazarme para tenerte Ay, dime, ¿qué viste cuando me viste ese sincera? Ay, dime, ¿qué pasa cuando te paso por la cabeza? Yo sé que estoy loca, pero tú más loco de verte fijado en mí Yo sé que estoy loca, pero tú más loco de verte quedado aquí Cuando mis ojos te vieron, casi me caigo, casi me, casi me muero Cuando mis ojos te vieron, no solo te vieron, sino que el amor conocieron Cuando mis ojos te vieron, casi me caigo, casi me, casi me muero Cuando mis ojos te vieron, no solo te vieron, sino que el amor conocieron Ay, dime, ¿qué viste cuando me viste ese sincera? Ay, dime, ¿qué pasa cuando te paso por la cabeza? Yo sé que estoy loca, pero tú más loco de verte fijado en mí Yo sé que estoy loca, pero tú más loco de verte quedado aquí Ay, dime, ¿qué viste cuando me viste ese sincera? Ay, dime, ¿qué pasa cuando te paso por la cabeza? Ay, dime, ¿qué pasa cuando te paso por la cabeza? Para controlar el tiempo, yo volvería a esperar de nuevo Una y mil veces, pa' ver cómo amaneces Por primera vez, un amanecer bonito Por primera vez, lo que quiero y necesito Por primera vez, hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez, yo volvería a nacer contigo Si ya te tengo, no me falta nada Tan largo que fue ayer y ya casi es mañana Pa' darte los besos que nunca nos dimos Para decirte cosa bonita Siempre yo aquí estaré Porque yo me siento bien cuando tú te sientes bien Mi vida es vida solo contigo Si tú no estás, no tiene sentido Mi amor, lo que quiero y necesito Por primera vez, un amanecer bonito Por primera vez, lo que quiero y necesito Por primera vez, hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez, yo volvería a nacer contigo Mi vida es vida solo contigo Si tú no estás, no tiene sentido Amor, lo que quiero y necesito Mi vida es vida solo contigo Si tú no estás, no tiene sentido Amor, lo que quiero y necesito Yo creo Aunque no pueda ver No entiendo Y la verdad, después de darle tantas vueltas Uno más uno, nunca me da dos Yo sumo y no me dan las cuentas Y no logro encontrar el error Estoy tratando de explicar lo inexplicable Estoy queriendo descifrar lo indescifrable Yo creo Aunque no pueda ver Lo entiendo Y nunca lo entenderé Y si lo intento es intentar en vano El cielo entero no cabe en la mano Yo creo Yo creo Y la verdad no sé Y la verdad no sé Y la verdad no sé Que algo que no puedo ver Sea más real que lo que puedo ver Es como el viento Sé que lo siento Y no lo puedo ver Y no lo puedo ver Yo creo Y la verdad no sé 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 Después de darle tantas vueltas Uno más uno Uno más uno nunca me da dos Yo sumo y no me dan las cuentas Y no logro encontrar el error Yo me liberé de tu falso amor Voy a celebrar que mi tiempo en tu prisión Se terminó Hoy yo dejaré de quererte a ti Algo nuevo sucedió dentro de mi Me hace vivir La cadena se rompió No tengo complicación El camino se terminó Me voy, me voy, me voy Voy en busca de lo mejor Mujeres de mi atención Ya yo tome la decisión Me voy Me voy pa' la calle Pa' quien se calle Ahora que me dueño mi corazón A donde yo vaya La luz no se apaga Voy camino libre en su dirección Porque me liberé de ti Me liberé de ti Porque me liberé de ti Me liberé de ti Cuando te cayó la máscara y el disfraz Y ahora puedo ver lo que hay detrás Te voy ya acá Ya sabes la guerra, no la pedí Te piso de roto y te dejo por ahí Lejos de mí La cadena se rompió No tengo más complicada Me solta el camino y se ilumina Me voy, me voy, me voy Voy en busca de ver al mejor No mereces mi atención Ya yo como la despistó me voy Te voy pa' la calle Pa' que tú te calles Ahora tiene dueño mi corazón A donde yo vaya La luz no se apaga Voy camino libre En su dirección Porque me liberé de ti Me liberé de ti Porque me liberé de ti Me liberé de ti Te voy, me liberé de ti Cada mañana el sol no se da cara al despertar Cada palabra que le pronuncié no hacía soñar No era raro verlo en el jardín corriendo atrás de mí Y yo dejándome alcanzar sin duda era feliz Era una buena idea cada cosa sugería Ver la novela en la televisión contarnos todo Jugar eternamente el fuego limpio de la seducción Y las peleas terminarlas siempre en el sillón Me va a extrañar al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío no hará sufrir Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando te ganas de dormir Y acariciar Al mediodía era una aventura en la cocina Se divertía con mis ocurrencias Y seguirá Y seguirá Cada caricia me aviva Me fuego a nuestra chimenea Y era sencillo pasar el invierno En compañía Me va a extrañar Al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar Al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío no hará sufrir Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando te ganas de dormir Y acariciar Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando el día llegue a su fin Cuando te ganas de dormir Me va a extrañar Me va a extrañar Me va a extrañar Como de nada llegué Te regalo mi calendario Para verte Y volver Y volverte a ver Hoy he vuelto a volar con el destino Voy corriendo detrás del tiempo Ya no pienso buscar otro reloj Hoy prefiero tomar el riesgo De cruzar el espacio entero De viajar en el mes de enero De caminar en un aguacero Solo por verte Y volverte a ver Si el tiempo El tiempo ocurre al revés Puedo estar muy confundida Pero sé lo que quiero Tú estás hecho a mi medida Yo contigo me quedo No he podido explicarte Cómo de nada llegué Te regalo mi calendario Para verte Y volverte a ver Hoy he vuelto a volar con el destino Voy corriendo detrás del tiempo Ya no pienso buscar otro reloj Hoy prefiero tomar el riesgo De cruzar el espacio entero De viajar en el mes de enero De caminar en un aguacero Solo por verte Y volverte a ver El tiempo corre al revés Yo que nunca pensé que sucedería Me agarras de la mano desprevenido Me di cuenta que tú ya me conocías Y ahora sé que sin ti no soy nadie Cuando menos pensé que sucedería Te acercaste sin miedo a lo que diría Lo que he esperado por ti Me quedé pegado de tu costilla Y ahora sé que sin ti no soy nadie Lo que he esperado por ti Por tu amor Por tu amor Pero ganas de más Hasta que yo Me fui desesperando Por verte acá a mi lado Lo que he esperado por ti Si yo sabía que he esperado por ti A pesar de todo lo que me diría A pesar de que alguno criticaría Yo podría escucharte toda la vida Yo podría escucharte toda la vida Si ya sé que sin ti no soy nadie Que confiando en ti me sorprendería Tú me dices que nunca me dejarías Que confiando en ti me sorprenderías Que confiando en ti me sorprenderías Yo podría escucharte toda la vida Porque sé que sin ti no soy nadie Lo que he esperado por ti Lo que he esperado por ti Si tu amor Me ganas de más Hasta que yo Me fui desesperando Por verte acá a mi lado Lo que he esperado por ti Si yo sabía Lo que he esperado por ti Tú me dices que nunca me dejarías Que confiando en ti me sorprendería La gloria de Dios maneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta él La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz y miel Sale a jugar Cuando me viene a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios Tendré El descanso para mis pies Con su manto mi frío Desaparecerá Y descansaré De la gloria de Dios De la gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios Dios Gigante y sagrada La gloria de Dios Me carga en sus brazos Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y bien Y bien Sale a jugar Cuando me viene a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios Tendré Tendré El descanso para mis pies Con su manto Con su manto mi frío Con su manto mi frío Desaparecerá Y descansaré De la gloria de Dios Vendrá Bendición Y abundante paz Para ti Para mí Y a quien quiera Venir A la gloria De Dios En la gloria de Dios Tendré El descanso para mis pies Con su manto mi frío Desaparecerá Y descansaré De la gloria de Dios De la gloria de Dios Vendrá Bendición Y abundante paz Para ti Para mí Y a quien quiera Venir A la gloria De Dios En la gloria De la gloria De la gloria Si existe el viento y existe el mundo Si existe, existes tú Si existen mares y mures grandes En lo profundo estás Si me caigo, me levantas Si me enredo, me desatas Si me encuentro malerida Yo me culo con tu alivio Con tus dedos abriste la noche Estrellas del cielo y demás Si tengo tanto y doy tan poco En tu mano el verbo dar Si me caigo, me levantas Si me enredo, me desatas Si me encuentro malherida Yo me culo con tu alivio Si existe el agua Si existe vivo Si existe la sal en el agua del mar Si existe trama Si existe mama Si el viento de llena No falta de paz Si sigo las manos Cuando nadie crea Si tengo tu alivio Después de llena Después de llena Si me caigo, me levantas Si me enredo, me desatas Si me encuentro malherida Yo me culo con tu alivio Si me caigo, me levantas Si me enredo, me desatas Si me encuentro malherida Yo me culo con tu alivio Si me encuentro malherida Si me encuentro malherida Yo me culo con tu alivio La desayunada Una última trama Felicidades, un poquito Ok, tenedlo mucho Con tu alivio Que la aliento Puedo no roncar por las mañanas Puedo trabajar De sol a sol Puedo subirme hasta el Himalaya O batirme con mi espada Para no perder tu amor Puedo ser tu fiel Chao fe, mujer Hay todo lo que te imaginas Puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer Tú fuiste la respiración Era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Tanchar de nuevo el corazón Se pone triste esta canción Quiero casarme contigo Quedarme a tu lado Seré bendecido por tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Y que vengas conmigo Morirme en tu brazo Dulce amor Puedo boxear en las olimpiadas Puedo bendecidos Puedo bendigar por tu perdón Puedo subirme hasta el Himalaya otra vez O batirme con mi espada Para no perder tu amor Puedo subirme hasta el Himalaya otra vez Puedo ser tu fiel Yo fui mujer Hay todo lo que te imaginas Puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer Tú fuiste la respiración Era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Tanchar de nuevo el corazón Se pone triste esta canción Quiero casarme contigo Quedarme a tu lado Seré bendecido por tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que vengas conmigo Morirme en tu brazo Dulce amor Lá ¿Quién bajó la lluvia en mi nombre? El mismo que pasó semejanza en su nombre ¿Quién le dice al viento que le repose? El mismo que a pesar de todo me conoce El orgullo de mis olas dejé Fui soltando mi quebranto Fui colmándome a sus pies Yo me salvé, volví al nacer Yo me salvé, volví al nacer Encontré la paz en el agua más allá del remanesor Yo me salvé, la prueba de milagro está en sus manos Que lejos son luces las estrellas Me mudó con todas mis fases a su vera El orgullo de mis olas dejé Fui soltando mi quebranto Fui colmándome a sus pies Yo me salvé, volví al nacer Yo me salvé, volví al nacer Encontré, volví al nacer Encontré la paz en el agua más allá del remanesor Yo me salvé, volví al nacer Yo me salvé, la prueba de milagro está en sus manos Yo me salvé, volví al nacer 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 Cada mañana el sol no se hacía en la cara al despertar Cada palabra que le pronuncié lo hacía soñar No era raro verlo en el jardín corriendo atrás de mí Y yo dejándome alcanzar sin duda Era feliz Era una buena idea, cada cosa sugería Ver la novela, la televisión, contarnos todo Jugaré eternamente el fuego limpio de la seducción Y las peleas terminarla siempre en el sillón Me va a extrañar al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío no hará sufrir Me va a extrañar y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir y acariciar Al mediodía era una aventura en la cocina Se divertía con mis ocurrencias y... A la carencia de aviar el fuego a nuestra chimenea Y era sencillo pasar el invierno en compañía Me va a extrañar al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío no hará sufrir Me va a extrañar y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Y acariciar Me va a extrañar Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me he extrañado Cuando el día llegué a su fin Cuando tenía ganas de dormir Me voy a extrañar Ya me liberé de tu falso amor Voy a celebrar que mi tiempo en tu juicio Se terminó Hoy yo dejaré de quererte aquí Algo nuevo sucedió dentro de mí Me hace vivir La cadena se rompió No tengo nunca de casa El camino se iluminó Me voy, me voy, me voy Voy a buscar de lo mejor No mereces mi atención Ya yo tomé la decisión Me voy Me voy pa' la calle Pa' 10 de calle Ahora tú en qué dueño mi corazón A donde yo vaya La luz no se apaga Voy camino libre en su dirección Porque me liberé de ti Me liberé de ti Porque me liberé de ti Me liberé de ti Cuando te cayó la máscara y el disparo Y ahora puedo ver lo que hay detrás Me voy Me voy a buscar de lo mejor Ya sabes la guerra Ya sabes la guerra No la pedí Te piso de roto y te dejo por ahí Me voy La cadena se rompió La cadena se rompió No tengo nunca de casa El camino se iluminó Me voy, me voy, me voy Voy en busca de lo mejor No mereces mi atención Ya yo tomé la vida Ya yo tomé la decisión Me voy Me voy pa' la calle Pa' que tú te canches Ahora tiene dueño mi corazón A donde yo vaya La luz no se apaga Voy camino libre en su dirección Porque me liberé de ti Me liberé de ti Porque me liberé de ti Me liberé de ti Me liberé de ti Tengo tantas ganas de besarte en las mañanas, justo cuando te levantas Pero tengo miedo que busques a alguien perfecto y yo tan de carne y hueso Si pudiera controlar el tiempo, yo volvería a esperar de nuevo Una y mil veces, pa' ver cómo amaneces Por primera vez, un amanecer bonito Por primera vez, lo que quiero y necesito Por primera vez, hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez, yo volvería a nacer contigo Si ya te tengo, no me falta nada Tan largo que fue ayer y ya casi es mañana Pa' darte los besos que nunca nos dimos Para decirte cosas bonitas, siempre yo aquí estaré Porque yo me siento bien cuando tú te sientes bien Mi vida es vida solo contigo Si tú no estás, no tiene sentido Amor, lo que quiero y necesito Por primera vez, un amanecer bonito Por primera vez, lo que quiero y necesito Por primera vez, hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez, yo volvería a nacer contigo Mi vida es vida solo contigo Si tú no estás, no tiene sentido Amor, lo que quiero y necesito Mi vida es vida solo contigo Si tú no estás, no tiene sentido Amor, lo que quiero y necesito Puedo estar muy confundida Pero sé lo que quiero Tú estás hecho a mi medida Yo contigo me quedo No he podido explicarte cómo De nada llegué Te regalo mi calendario Para verte y volvente a ver Hoy he vuelto a volar con el destino Voy corriendo detrás del tiempo Ya no pienso buscar otro reloj Hoy prefiero tomar el riesgo De cruzar el espacio entero De viajar en el mes de enero De caminar en un aguacero Solo por verte Y volverte a ver El tiempo ocurre al revés Puedo estar muy confundida Pero sé lo que quiero Tú estás hecho a mi medida Yo contigo me quedo No he podido explicarte cómo De nada llegué Te regalo mi calendario Para verte y volverte a ver Hoy he vuelto a volar con el destino Voy corriendo detrás del tiempo Ya no pienso buscar otro reloj Hoy prefiero tomar el riesgo De cruzar el espacio entero De viajar en el mes de enero De caminar en un aguacero Solo por verte Y volverte a ver Y volverte a ver El tiempo ocurre al revés Oriar Jango Oriar jungle Aurea 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 Jungle